Yo y mi otra hermana que salimos en una entrevista, no tenemos absolutamente nada. Este pasado 25 de noviembre se cumplieron 15 años de que Valentín Elizalde, el cantante conocido como el Gallo de Oro, partiera de este mundo. Él perdió la vida a los cortos 27 años de edad, después de la que sería su última presentación. Al día de hoy, la herencia del cantante ha sido objeto de todo tipo de escándalos y especulaciones. Esto por la enorme fortuna que Valentín Elizalde logró obtener a lo largo de sus años de carrera. Mi duda es qué pasó con todo lo que mi papá hizo, con propiedades, carros. Valentín Elizalde dejó más de 10 discos tras su partida, los cuales contienen enormes éxitos, como Vete Ya, el Sinaloense, La Más Deseada, Se Parece a Ti, Nada, El Venadito, Soy Así, Corazón de Oro, Vencedor y muchos más. Se dice que el intérprete llegó a cobrar más de 4.5 millones de pesos a la semana. Según reveló un amigo muy cercano de Valentín, a quien apodan como El Cachorro, cuando él se presentaba en algún palenque, se embolsaba cerca de un millón y medio de pesos. Vendieron nombres de propiedades, que vendieron carros, infinidad de... Los conflictos de la herencia del Gallo de Oro no han parado. Hasta hace poco se supo que dos de las hijas del cantante interpusieron una querella legal en contra de su propia abuela Camila Valencia, esto por presuntamente impedirles el acceso a los bienes y fortuna del Gallo de Oro. Yo y mi otra hermana que salimos a una entrevista no tenemos absolutamente nada de mi otra hermana. El abogado del cantante Marco Tulio Fernández dio a conocer a través de una entrevista todos los detalles acerca de la división del patrimonio del cantante sonorense. Tulio explicó que la fortuna del cantante fue dividida en partes iguales. Estas serían para sus tres hijas, Gabriela Valentina y Valeria Elizalde. A pesar de que esto ya estaba estipulado, se dice no se ha respetado la última voluntad del cantante. ¿Sabes qué pasó con todo eso que mi papá hizo? Porque a lo mejor está en manos de gente que... Desde que Valentina Elizalde perdió la vida en el 2006, su herencia ha sido objeto de todo tipo de intrigas. Tan es así que la familia cercana del cantante ha estado en conflicto no solamente por su herencia, sino también por los derechos de su imagen. Ya me cansé yo de buscarlos yo a ellos. De mi punto de vista fue la otra que derramó el vaso. Marco Tulio dio a conocer que absolutamente todo del cantante fue dividido y entregado, hasta sus joyas. Sin embargo, ahora que las hijas del cantante interpusieron una querella legal en contra de su abuela, nos damos cuenta que esto nunca sucedió. Parece ser que la señora Camila Valencia le impidió a las niñas el acceso a los bienes que dejó el gallo de oro. En ningún momento nosotras hemos recibido algo de nuestro padre. A través de una entrevista, dos de las hijas del cantante dieron a conocer que la madre y albacea de Valentina Elizalde cambió todas las propiedades de Valentín a su nombre. De igual manera, otros miembros de la familia han vendido los bienes del intérprete a lo largo de los últimos años. Realmente que todo lo que él trabajó, todo lo que él ganaba era para nosotras. Valeria y Gabriela Elizalde dieron a conocer un documento, donde se prueba que ellas son específicamente las únicas propietarias de todo lo relacionado con Valentín Elizalde. Con esto ellas demuestran que absolutamente nadie puede sacar provecho de la marca y el nombre de Valentín Elizalde. Estamos pues viviendo las regalías de mi papá, cosa que la verdad no llega a una cantidad. Al inicio se mencionó que todo esto se había realizado porque ellas eran menores de edad, pero bueno, ya pasó bastante tiempo y ellas ya no son unas niñas. Aunque este conflicto ya tiene tiempo de iniciado, podemos decir que ahora empieza un nuevo capítulo en esta historia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.